Sarnam, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de Salud Holística Masana Fit. Hoy vamos a hacer un crilla muy especial, es un crilla para la vitalidad, tanto física como mental. Es un crilla que te recomiendo hacerlo en sábado, a ver, lo puedes hacer cualquier día, pero el día especial para este crilla es un sábado, debido a que sábado es el día de Saturno. El Saturno es el trabajo, el maestro del trabajo, y con ello aumentamos, con ese trabajo vamos a aumentar esa vitalidad física y mental. Vamos a trabajar sobre todo los tres primeros chakras, los dos primeros ejercicios son más duritos, ¿vale? Pero, como siempre te digo, hazlos a tu propio ritmo, ¿vale? Y después ya vamos a integrar toda esa energía que vamos a conseguir en la parte baja, toda esa kundalini, vamos a subirla a través de otros ejercicios. Entonces te va a servir también de limpieza física y limpieza mental. Así que espero que te guste y te veo ahora mismo. Antes de comenzar esta clase, realices un saludo al sol. No lo quiero hacer en esta clase porque aquí arriba tienes un vídeo expresamente solo para el saludo al sol. Entonces puedes hacer primero ese vídeo y después comenzar con este. Y si no, pues nada, empezamos ya con este Kriya potente, sobre todo los dos primeros ejercicios. Que como ya te he comentado, activamos los tres primeros chakras, ¿vale? Así que siéntate, frotas palmas de las manos, los llevas centros al centro del pecho. Y al armas la columna, te acomodas. Respira, mentón recogido, ombligo activo, crece. Ánclate, ánclate con los isquiones al suelo, al cojín, donde estés. Ánclate con la cabeza y la coronilla a los cielos. Y recuerda que eres un representante del universo aquí en la Tierra. Así que tienes que tener una buena actitud. No importa cómo estés, eso es secundario. Tienes que conectar con tu papel divino. Inhala por la nariz. Exhala. Y ahora, inhalamos para comenzar. OM NAMO GRUDENAMO 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 IMALA OM NAMO GRUDENAMO 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 Exhala. 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 Quitas el mudra de las manos. Inhala y exhala. Cálmate. Después de ese gran día que has tenido o ese día que vas a proyectar. Inhala. Y exhala. Genial. Retiras ahora el cojín, el trazo, el banquito de meditación, lo que tengas. ¿Vale? Y ahora vas a estirar las piernas con las rodillas un poquito dobladas. Y baja las manos hasta los pies. Tocas los deditos de los pies. Abre los deditos de los pies. Cada uno de ellos. Masajealos. Que estén flexibles. Eso es. Y poco a poco acaricias los empeines, rodillos, pantorrillas, rodillas. Activa el ombligo. Acaricia muslos mientras vas bajando lentamente hasta abajo. Una vez en Savasana, observa los puntos de apoyo que te sostienen sin cambiarlos. Observa tu lordosis lumbar, cómo está acentuada o no. Conecta con la postura maravillosa del descanso. Y llevas la carne de los glúteos hacia los talones. Para que así nos aseguremos que la zona lumbar está lo más cerca del suelo posible. Vamos por el primer ejercicio. Vamos a hacer punta y talón con los pies antes de empezar. Ok. Y ahora ya detienes el movimiento. Llevamos con los brazos alargados a ambos lados de la espalda. Y elevamos las piernas 30 grados. Abrimos y vamos moviendo las piernas como tú quieras. Te aconsejo que de lado a lado y vayas haciendo la respiración. Inhala y exhala ambos lados. Inhala cuando una pierna va a un lado y exhala cuando va hacia el otro lado. Si necesitas parar, te aconsejo que pongas las piernas, las rodillas en el pecho y visualices que estás continuando haciendo el ejercicio. Mantienes la respiración igual y que sea el cuerpo físico el único que nos esté haciendo ese ejercicio. No. 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 Gracias. Venga, aquí ya queda poquito. Abre las piernas, aplica, mulba, inhala. Exhala, baja las piernas y un minuto de descanso en Savasana. Relaja los brazos, las piernas, la cabeza. Observa tu respiración, cómo se produce. Observa tu corazón, observa tu cuerpo. Estás oxigenando y renace en cada inhalación. 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 Enhalación. 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 Inhala, exhala, vitalidad física y mentalidad. Brazos de nuevo como en el primer ejercicio, lo vamos a repetir, te he dejado que en el primero lo hicieses un poco de forma intuitiva, ahora vas a tener que hacerlo un poquito más como yo te diga, ¿vale? Pones los brazos igual que antes, a ambos lados de la espalda y las piernas ahora sí que tienen que estar totalmente estiradas. Y las mueves de un lado a otro. Cierren los ojos. 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 Gracias. Gracias. Inhala. Exhala. Muy bien. Lleva las rodillas al pecho, las abrazas y haces una respiración aquí. Y ahora vamos ya al segundo ejercicio y terminamos los más difíciles. Vamos a hacer ahora como que vamos a ir en bicicleta. Vamos a elevar las piernas a unos 60 centímetros. Pones los brazos igual que antes para que esas lumbares estén bien apoyaditas. Subimos y bicicleta. Cierra los ojos y comienza con la respiración. La clave es continuamente visualizar como la energía Kundalini se va activando en el sacro. A través de activar los tres primeros chakras. Cuando necesitas descansar lo haces y después continúas. No. 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 Gracias. Gracias. Inhala, extiende las piernas, pulvan, exhala, baja las piernas, un minuto de descanso, este es tu momento, así que no hagas nada, solo observa tu corazón, los límites que te pones, los límites apretados probablemente, relaja esa cara, deja caer los pies, cadera, su cráneo, deja apretar el abdomen, respira, agradeciendo este estante. Gracias. 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 Inhala, exhala, siente esa activación, esa vitalidad y llevamos de nuevo un brazo y otro debajo de la espalda, activa bien las piernas y empezamos. Gracias. 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 Deja de apretar esa cara, los dientes, venga que ya acabamos dentro de poquito. Gracias. 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 dma, exhala, piernas hacia abajo, extremo hacia abajo, extremo hacia abajo Y descansa ahí en Sarasana. Observa tu cuerpo en completo descanso. Entrégate al descanso. Porque en la vida hay que saber cuándo entregarse a la actividad. Y cuándo entregarse al descanso. Este es tu momento para entregarte al no hacer. A la inactividad. Al descanso. Gracias. 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 La consciencia de estomación completa hoy, dierta la posiciónfera, O que sea tu primero o segundo día de menstruación. Si es así, simplemente te mantienes en la postura y hacés respiraciones largas y tenidas y si no, comenzamos. Cierras los ojos. Este ejercicio mueve la energía a través del centro del corazón. Siente como todas las preocupaciones del día se desvanecen y tú te elevas por encima de las nubes y tú te llenas a través de la energía de esta respiración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Inhala. 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 ojos cerrados disfruta de estos movimientos vas deteniendo el movimiento te quitas el azul, coge lo que tengas y ahora vamos a la relajación estiras las piernas dobladas un poquito tocas las pies los dedos vas acaliciando vas acaliciando todas tus piernas rodillas activas y vas bajando poco a poco y te pones en Savasana pies hacia los lados palmas de las manos hacia arriba y si no tienes los ojos cerrados los vas a ir acalando poco a poco con toda esa energía que se generó en tu cuerpo probablemente estés sintiendo como que tienes una sensación de que sales de tu cuerpo físico deja el cuerpo físico material en las cerillas y permite que una parte de ti se libera y se libera y se libera por encima de tu cuerpo desbordando st people os hindi estos estores son los son los esos si elas Permítete ir de allí para acá, tratando por la habitación donde te encuentras. Más información www.mesmerism.org Gracias. 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 Los dedos en las manos, en los pies, las muñecas, los tuerrimos, puestreza si quieres. estira los brazos haces el estiramiento del alto hacia el otro lado con rodillas en el techo y te balanceas a un lado y a otro a la frota las palmas de las manos y plantas en los pies lleva las rodillas al pecho y desde aquí vamos a hacer tres balancinas hacia adelante y hacia atrás para sentarnos si no puedes hacerlo así vas hacia un lado y te vas levantando con la ayuda de tus brazos te sientas en postura fácil puedes alcanzar si quieres tu zapo tu cojín a la columna lleva los ojos mentón y cogido lleva las manos en Vianudra y vamos a cantar y vamos a invocar verdadera identidad vamos a invocar nuestra identidad real tu entidad álmica que no es tu persona no es como yo rosa 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 Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru, Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru. Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru. Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru, Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru. 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 Sate na, sate na, vahiru mi, vahiru Sate na, sate na, vahiru mi, vahiru Inhala, exhala, observa Inhala, exhala, exhala, observa Juntas las palmas del centro del pecho, mantén todo el día tus ojos cerrados y desde este espacio, en conexión contigo, en conexión con el pelo, con todo el amor hacia ti y hacia todas las personas. Recitamos el Eterno Sol, que el Eterno Sol te ilumine, que el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el Eterno Sol me ilumine, el amor me rodee y la luz pura interior guíe mi camino. Satinam, Satinam, Satinam. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Espero que te haya gustado esta clase. Dale like, compártela y te espero en un siguiente vídeo. Que tengas un fantástico día. Namaste. Gracias.